como de los cotidianos, sino tiene que ver con el esfuerzo, hemos visto algunas publicaciones medio ahí dejando entrever un poco el trabajo que se ha puesto en valor sobre todo para los más chicos. Hacía mucho tiempo que el anexo del Club Trinidad no contaba con obras importantes que marcaran la realidad de una institución que desde este ámbito de los jóvenes ha venido muchos años trabajando bien pero que hoy a diferencia de otras gestiones y no la estoy criticando a las anteriores ha decidido dar un paso más en pos de que el niño esté más cómodo de que puedan haber camarines mejores, que pueda haber iluminación mejor que puedan haber un lugar para aquellos padres que van, bueno en fin mejoras y cuando se habla de mejoras por supuesto que nosotros nos ponemos contentos hoy siempre tratamos de destacarla. Esta noche la cita es justamente para esto para mostrarle al hincha de Trinidad todas estas mejoras que se han hecho tengo a todos mis compañeros, lo tengo a Dante Luna, lo tengo a Ricardo Aguilera Cristina Rojas, Jesús Conti es mi nombre, junto a Pablo Darío Sandoval le deseamos que tenga una excelente tarde y Horacio te saludamos, ¿cómo va? Buenas tardes Hola y a la mesa a todos, buenas tardes Bueno, me imagino, ¿no? Atareado, contento, bueno hay de todo, ¿no? En las horas previas hay mucho trabajo pero siempre que aparecen las obras y la posibilidad de que la institución crezca, me parece que bienvenido sea, ¿no? Sí, es como usted dice, ahí hemos tratado de ser algo no grande sino chico y cuando digo chico, para nuestros chicos como es el baño que ya venía la otra gestión de su vez haciéndolo y bueno, y hoy le hemos dado por terminada dándole unos pequeños toques al baño que es pura y exclusivamente para los chiquitos con un ploteado y todo dentro del baño como para que se sientan en casa ellos Horacio, bueno, esto, ¿cómo viene con subsidios de la Secretaría? ¿Viene con algún remanente de lo que quedó del Mundialito? Contanos un poquito más allá de lo que, por supuesto, ya venimos charlando en cuanto a obras, recuerdo la charla con el equipamiento que se compró con el tractor para mejorar el tema del corte del césped y demás ¿Cómo vienen estas obras en sí? Sí, estas obras son los pequeños, seguramente, que van quedando de la escuelita los vamos llevando a cabo ahí con una partecita que también quedó de partecita yo siempre hablo de partecita en todo eso, pero el tesorero es el que después se agarra los pelos Está haciendo maravillas el muchacho, porque yo te vengo haciendo entrevistas venimos haciendo entrevistas estos tres o cuatro meses y le seguís ordeñando al Mundialito, ¿no? Sí, qué bueno, es como digo yo, es un legado que lo han dejado nuestros dirigentes como el que vamos a agradecerle ahora con el instituto del nombre del club, ahí en calle Mendoza son dirigentes que los han dejado ese legado y nosotros lo tratamos de continuar y como es tan... esto es vorágime, esto es rápido ya no es igual que antes que se tardaba cinco o diez años esto, si no lo hacen seis meses es como que fracasaste Aparte la construcción ya son mucho más ágiles, las herramientas, los materiales son mucho más versátiles hay un mecanismo que te permite justamente esto, hacerlo rápido, no perder tiempo perder tiempo ahora con el tema de la inflación es perder plata hay que ingeniárselas, como se dice, ¿no? Sí, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, lo ingeniamos con plata de los socios con plata de los chicos que vienen y colaboran con el club los chicos linchados que pintaron la cancha del ingeniero Martín que la dejaron hermosa, ahora están los chicos acá en este lado en el Policorio Octoliter ahí poniéndole un poquito de mueve cada uno y bueno, y eso da un conjunto de que se hacen cosas pequeñas, pero se hacen Horacio, ¿cómo te va? Dante, te saluda feliz cumpleaños, feliz aniversario Hola Dante, ¿qué tal? Además, por supuesto, y felicitaciones por lo que estás marcando y que a uno, sí, la verdad le llama la atención, ¿no? que haya pasado tanto tiempo para que se tomara esta determinación que han tomado ustedes, ¿no? la de una vez por todas, identificar al predio porque uno ya se había acostumbrado al predio de la calle Mendoza y bueno, y ahora que se ha puesto en valor esta situación dice, che, la verdad, ¿por qué pasó tanto tiempo? y un hombre, bien sea, y merecido como siempre para el hincha de Trinidad, todo lo que lleve la pedido litera va a estar bien aplicado, digo, como podría haber sido cualquiera pero está bueno y sobre todo porque ustedes, Horacio no lo quiero hacer muy largo, pero me parece que no lo quiero dejar pasar porque estamos viviendo en estos momentos, en nuestro fútbol situaciones especiales que por supuesto ya siempre las estamos hablando todos los días pero la situación de Trinidad, los deportivos desamparados y voy a incluir a otros tiene que ver con los momentos y salir de una situación determinada para ingresar en otra con otro tipo de dirigentes como son ustedes que tienen condiciones para ser dirigentes pero que cargan con el rótulo de que hinchas hinchas que llegan a los clubes para hacer cosas ¿qué irá a pasar? se preguntaban todos ¿qué van a hacer estos? y bueno, de a poquito ustedes están demostrando que además de haber reconocido, como muchas veces lo haces honestamente, que a lo mejor tenés que aprender bueno, pero hay que laburar y esto es lo que están haciendo ustedes me parece que eso está bueno y que los resultados se van a ir dando de a poco y en la medida que la responsabilidad y el compromiso por el club se siga asentando y afirmando de esta manera se van a conseguir muchas más cosas, ¿no? Sí, como dice usted maestro nosotros tenemos responsabilidad con el club y compromiso yo llevo 15 años pagando la cuota societaria es más, es como que si me hubieran incluido ni ser dirigente el día de mañana como hoy me tocó porque sé todas las falencias que hemos tenido y yo también me pongo yo también en eso porque yo también he estado en las otras comisiones y bueno, y se termina haciendo como un ABC y como si estuviera en el colegio terminamos de hacer la secundaria y es el momento de que dijimos bueno, este es el momento para ver a ver cómo lo hacemos y por lo que estoy viendo yo con los chicos de la comisión estamos, no le digo que estamos al 100% pero de que estamos al 40% con pocos recursos me parece que vamos bien por un camino Sí, que no es fácil, que no es fácil sin dudas con todo lo que está sucediendo en lo económico no estoy hablando de contingencia ni nada de eso en lo económico Uno siempre ha dicho, Horacio, que Trinidad es un club complejo porque si yo lo miro desde acá desde la capital donde está la radio digo, che ¿cuál es el departamento más grande de San Juan? Rawson ¿dónde está Trinidad? Rawson ¿cuál es el mejor estadio en infraestructura? por supuesto, después de San Martín Trinidad ¿qué situaciones se dan dentro de este contexto para decir tenemos una de las mejores escuelitas juveniles en formación competitiva? Trinidad Ahora, después entramos a ver lo otro ¿hay compromiso del rambucino? y medio como que a medias ¿hay compromiso por parte de la política de Rawson? y yo sé que ustedes no lo van a decir pero esto lo digo yo pareciera que el compromiso solamente está con Unión y no está con Trinidad digo y uno sabe que ustedes tienen buena relación con el municipio y demás pero históricamente al menos a mí me ha dado siempre la sensación de que se lo mira más a Unión que a Trinidad y creo que a Trinidad solamente le falta esto ¿no? de vez en cuando limpiar y pintar las gradas de la cancha de cuidar el césped y seguir creciendo y sin embargo uno nota que bueno se dan estas cuestiones por momentos yo pensaba y la estoy haciendo extensa pero quiero que entiendas el porqué por ahí yo pensaba bueno será porque el hincha de Trinidad es un tanto exitista será porque por momentos bueno esto de los Andes y demás y la gente se quedó con una parte de la historia y no se pudo ensamblar la gente ¿qué interpretás de todas estas cuestiones que uno ve que ha pasado y que siguen pasando en el tiempo para tratar de entender este Trinidad? bueno primero como te dijo al principio el tema de los hinchas voy a seguir siendo hincha toda la vida porque a donde fue Trinidad cuando estaba mi viejo íbamos a todos lados en el auto y no por eso es el menos dirigente o más dirigente el tema lo que usted me dice del tema de unión y de Trinidad a nosotros me parece que hablo de Trinidad ¿no? Sí, sí, sí por supuesto que a ver yo pongo unión pero la idea no es comparar no me parece que a Trinidad en estos momentos que es lo que veníamos pensando hace rato le hace falta a campeonato ¿sí? es como usted dice sí, sí es lindo tener hinchas exitistas pero con el buen sentido de la palabra porque hay un exitismo que es agresivo y ya no ya no sirve ya porque se se convierte en una bola de fuego después no se puede parar eso lo que sí es como yo le digo a los chicos que es de a poco que vamos tratando de en lo económico no no tratamos de ¿cómo ha sido Trinidad? tenemos dos pesos no te podemos dar más pero te lo pagamos del uno al diez eso es una lógica que seguimos sigo diciendo lo mismo tenemos los genes que vienen de nuestros dirigentes el ingeniero Martín bueno lo mismo Tomasito Casacedo que falleció el mismo Hector Litera no lo vamos a tener pero bueno va a llegar un momento en que este año o el otro año vamos a tener que dar el golpe del campeonato porque si no la gente no podemos ser muy muchas horas pero la gente no le satisface mucho si porque de hecho ustedes se han preparado muchas veces para jugar un torneo regional de manera competitiva en otras gestiones está claro pero no para el local ¿no? como le podría decir tengo tengo una vez de salir campeón del local inmensa y en el torneo usted fíjese que los los últimos que me diga y que me diga los últimos equipos que hemos armado hasta el de ahora son competitivos lo que pasa que esto empieza termina y no más en el regional perdiste dos partidos y tenés que ir a lavar la camiseta por más que tengas un equipo de tres millones de pesos es una cuestión de como a ver como hizo unión una cuestión de equilibrio todo el año no digo que vamos a traer veinte jugadores porque Trinidad gracias a Dios nos nutrimos con jugadores de nuestras inferiores en la cual a mí me parece que ahora ya tenemos que empezar a trabajar mucho más como trabaja San Martín en las inferiores de ellos con otros ritmos ¿sabes también por qué te preguntaba todo esto? porque a ver viste que estamos en época de política de campaña electoral y uno en estos últimos seis meses y bueno por ejemplo en otras instituciones de Rawson vamos a ponerlo así para que nadie se moleste y bueno que se hablaban de Gioja de que García Nieto de que bueno Munizaga que esto y uno no nota que esos mismos nombres por ahí se pegan una vueltita por Trinidad no digo que no lo hayan hecho pero digo uno no los escucha asociar esos nombres de la política con con la institución y yo me parece que la política debe estar en el buen sentido de la palabra inmersa en los clubes ayudando siendo parte y demás por eso te preguntaba todas estas situaciones que están dentro de lo que hoy se vive dentro de la realidad que nos toca en la coyuntura ¿no? mire usted ni sabía ni sabía que había en elecciones es verdad muy yo pensaba que eran para el 2024 las elecciones pero sí la verdad que no sé yo voy a decir una cosa públicamente yo soy peronista 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 pero no por eso voy a ir a decir soy peronista soy peronista que está aquí Horacio Díez peronista pero el presidente de Trinidad le abre las puertas a todas sería más o menos el título y sí pues somos un club que formamos jugadores y que hoy estamos comprando maquinaria todo para el club lo que se merece el otro día automatizaron el sistema de riego que no los querían dar con un serio el chico eso lo tienen que decir o sea ahí en el polideportivo y pelitera está automatizado se llega solo ahora tres veces al día ahora la otra semana ya pasamos al ingeniero Martina también a ponerle pero bueno esas son cosas que vienen gente que no quiere que no quiere salir diciendo sí yo puse yo esto yo loco pero adiós gracias tenemos hinchas que colaboran con nosotros colaboran mucho nos apoyan mucho y hay mucha gente que nos manda esas buenas ondas y las buenas vibras esas que a uno lo hacen como todo dirigente lo hacen seguir para adelante Horacio a qué hora a qué hora hoy la cita hoy a veintiuna horas veintiuna en el trato va la señora me fui a invitar especialmente igual que litera va la señora Gladys la señora Héctor con la familia y bueno invitamos hemos invitado a todos los dirigentes hasta aquí hasta aquí para que vayan y el reconocimiento es para un grande trinidad que a mi entender se lo ha merecido desde que falleció hasta ahora tener el nombre en el predio ahí de y Cádiz Mendoza que ahora es deportivo y tolitera se lo merece con todos los hinchos que lo hemos conocido y lo que lo hemos tenido ahí a la mano ahora es hora de poner su nombre y que su nombre sea terreno en el club Horacio los vamos a estar acompañando por supuesto y bueno felicitaciones feliz cumpleaños bueno nos gusta que que una institución como Trinidad comience a mostrar esto otro que son las obras que son el el crecimiento y demás si yo sinceramente yo yo pienso que para el otro año y no sé si el otro pero estoy estamos con la comisión directiva FUR para para ponerle LED ahí al Polisporteur Solitera para para nuestros nuestros chicos ¿no? para que se empiecen a ver la cara ahora porque había muchos que no se la veían por eso estábamos mal en la inferior pero bueno es es así es así te mandamos un abrazo Horacio gracias gente por acuerarse del club siempre son bienvenidos al club cuando quieras así es gracias Horacio hasta luego Horacio Díaz presidente de bueno de este Trinidad de este León la verdad que